¿Cuántos de los presentes han leído últimamente el libro de jueces? Es que ese está aparcado, naturalmente. Tenemos aparcado, los libros históricos los aparcamos y apenas los leemos. Y alguien puede decir, ¿y para qué? Los libros históricos. Bueno, al que no le gusta la historia, yo soy uno de los que no me gusta la historia, ¿qué le voy a hacer? Me gustan más otras cosas. Al que no le gusta la historia, leer los libros históricos es un problema. Y además, leer historias de hace tres mil años, peor aún. Pero los libros históricos tienen una razón de ser. El Espíritu Santo ha escrito, por medio de los escritores bíblicos, ha escrito, seleccionado por él, asuntos de la historia. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, dice el apóstol Pablo. De modo que tiene mucha importancia leer los libros históricos. Porque nos van a decir, ¿en qué cosas cayó el pueblo de Israel para que nosotros no caigamos? Y qué cosas no hicieron para que nosotros las hagamos y recibamos la bendición del Señor. Por eso os invito a un libro histórico. Libro de Jueces, capítulo 16 y versículo 22. Jueces 16, 22. Dice así, y ese será el tema de esta mañana, si el Señor lo permite. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. ¿Qué extraña? ¿Qué es lo que va a decir el versículo con alguien que le crece el cabello? Bueno, tiene mucha importancia. Lo vamos a ver Dios mediante en el desarrollo de esta reflexión. El personaje al que le crece el cabello es Sansón. Luego tenemos que entender lo que está ocurriendo en la historia de Sansón. Quiero mencionar tres cosas para nuestra enseñanza esta mañana. Primero, el compromiso. ¿Cuál es el compromiso que tenemos que tomar en relación con el ejemplo del compromiso de Sansón? En segundo lugar, ¿cuál es el problema? También a la luz del problema que originó, se manifestó en la vida de Sansón. Y finalmente, ¿cuál es la restauración que cada uno de nosotros podemos tener tomando como ejemplo la historia de Sansón? Primeramente, el compromiso. ¿Cuál es la condición de Sansón? Mirad el capítulo 13, por favor, versículo 5. He aquí concebirás, está hablando el ángel a los padres de Sansón, a la madre de Sansón. He aquí concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será, y esto es clave, Nazareo a Dios desde su nacimiento. Sansón tenía una condición especial en el pueblo. Era Nazareo. No Nazareno. Nazareno es el de Nazaret. Nazareo es aquel que estaba viviendo una experiencia de entrega incondicional de su vida a Dios. Se apartaba el Nazareo para Dios durante un tiempo. Podía ser como Sansón toda la vida. Dios dice, va a ser para mí desde que nace. Por tanto, es instrumento mío. Pero podía ser por un tiempo. Tú un día decías, voy a dedicar dos años de mi vida a Dios. Servirle como Él quiera. Y te comprometía si eras un Nazareo durante dos años. Ahora, el Nazareo tenía que cumplir unas condiciones. En primer lugar, tenía que abstenerse de toda bebida alcohólica. Bueno, algunos no podrían, de manera ninguna, ser Nazareo. Pero lo que está diciendo la Biblia son las razones del por qué. No podía tomar bebida alcohólica porque no podía tener influencias en su interior que no sean directamente procedentes de Dios. Por tanto, no bebían vino ninguno. No tomaban nada relacionado con la vid. Tampoco podían cortar el cabello. Era el símbolo del Nazareato. De manera que dejaba el hombre, dejaba su pelo largo. No lo tocaban, no cortaban nada. Notáis que en la ley se le permitía a los hombres cortar las puntas del cabello y también arreglar un poco la barba, pero no se le permitía hacer una tonsura, un círculo de falta de pelo en su cabeza. Pero al Nazareo no se le permitía tocar para nada su pelo mientras fuese Nazareo. No podía contaminarse con ningún cuerpo muerto. Es decir, si tocaba un cadáver o alguna cosa de estas, el voto de Nazareato terminaba y tenía que empezar de nuevo porque había que dar a Dios el tiempo comprometido. Dios llamó a Sansón desde antes de nacer y dijo, es mío, y va a vivir para mí. Su vida va a estar comprometida conmigo, va a ser instrumento en mis manos. Por tanto, Nazareo delante de Dios. Tenemos que tomar eso. ¿Y qué nos dice a nosotros el Nazareato y cosas de este tipo? Bueno, vamos a hacer una aplicación de todo ese entorno histórico. En primer lugar, el creyente ha sido consagrado para Dios desde su nacimiento espiritual. Cuando tú has creído en Cristo, le has dado tu vida a Cristo. Cuando tú has dicho al Señor, Señor, tú eres mi Salvador, automáticamente Dios te separó del mundo y te consagró para sí. Por tanto, de la misma forma que aquello ocurría, ocurre espiritualmente para nosotros hoy. Voy a Juan capítulo 17, en el versículo 16, Cristo ora, y dice, Padre, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ya no son del mundo. Estaban en el mundo, siguen caminando por el mundo, pero no pertenecen al mundo. Y preguntamos, ¿y cómo consigue Dios tal cosa? Y la Biblia me responde, porque Dios te ha comprado por precio. Y voy a la Escritura y selecciono uno de los muchos textos que afirman esto. Primera a Corintios 6, 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo, santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Está claro el versículo? Nadie que ha sido comprado por precio es suyo. ¿Pertenece a quién? Al que lo compró. Por tanto, los creyentes tenemos que darnos cuenta que Dios pagó el precio más elevado que podamos imaginar, la sangre de Jesucristo, su Hijo, para que por medio de ese precio pudiese comprarnos de donde estábamos en la esclavitud espiritual y fuésemos suyos. Dios nos santifica en la verdad. Y cada uno de nosotros, en este compromiso espiritual con Él, debemos vivir conforme a la vocación celestial. El nazareo se abstenía de vino. ¿Y eso qué para mí? Bueno, a mí de vez en cuando me gusta tomar una copita de vino, nadie se escandalice, pero eso es perfectamente lícito. Lo que sí tengo es que entender por qué motivo el nazareo, en la abstención del vino, tiene que decirme algo como ejemplo ilustrativo para mí. El creyente consagrado tiene que evitar todo estímulo externo para servir a Dios. ¿Me estáis siguiendo? ¿Entendéis bien lo que quiero decir? El servicio a Dios no tiene que ver nada con estímulos externos. Nace del interior a través del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, el que sirve a Dios no lo hace para ser alabado. Muchas veces hacemos un esfuerzo especial y esperamos que nos den qué cosa. Las gracias. ¿Cómo trabaja este hombre? No podemos servir buscando el aplauso. Perdemos el tiempo. Tenemos que servir porque servimos a Dios porque somos suyos. No debemos servir a Dios para ser visto de las gentes. Hay personas que podrían vivir desde las ocho de la mañana el domingo hasta las diez de la noche en la iglesia. Trabajarían tempranito, harían las cosas durante el culto, después se quedarían y limpiarían a la noche, revisarían todo el edificio y cuando te encuentras con él en la calle le das un abrazo y le dices eres un fenómeno. Si lo haces por eso, estás perdiendo tiempo. El servicio tiene que ser impulsado por un motor central que es Cristo y su vida. La obra de Cristo en la cruz. Cuando vemos a Cristo no vemos el exterior. ¿Te das cuenta de esto? En tercer lugar, el creyente no sirve a Dios para mostrar que sirve. Lo hace en silencio, sabiendo que Dios es el que ve la acción de la vida del cristiano y el que entiende por qué motivo hacemos las cosas o las dejamos de hacer. Cuando eliminamos de la vida el estímulo del valor propio es Dios el que nos utiliza como instrumentos. No hay instrumento que Dios pueda usar mientras tenga el instrumento alguna fuerza para hacer la obra de Dios. No sé si me entiendes con claridad esto. Imagínate, solamente pongo un ejemplo muy raro, imagínate que vas a cortar el seto de tu finca, de tu jardín. Tienes unas tijeras al estilo antiguo y agarra las tijeras y cortas y la tijera te dice no, 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 por ahí, no, por acá. ¿Tú qué haces con la tijera? Agarras la tijera y la tiras al cajón de la basura porque ¿quién manda para funcionar en la tijera quién eres? Tú. De la misma manera, la vida cristiana es el Espíritu de Dios el que la usa y si estamos buscando algo al margen del poder de Dios estamos desorientando la vida cristiana. ¿Me estás siguiendo o no? Tú puedes hacer todo el esfuerzo físico e intelectual que quieras mientras no vivas en dependencia de Dios. Dios no puede aceptar tu servicio. ¿Hay algo más? Escucha la Biblia. El apóstol Pablo nos habla a nosotros de ese asunto y nos dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sé cuerdo y piensa que si no es por la gracia de Dios tú no puedes hacer nada en la obra de Dios y aquí tenemos un desafío tremendo. Hay personas que son orgullosos por ser excesivamente humildes y hay personas que quieren ser grandes y tienen que ser humillados. No sé si me estáis siguiendo y entendéis con claridad lo que quiero decir. El Nazareo nos enseña a eliminar el espíritu de contención. Escucha la Biblia. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad pero otros de buena voluntad otros por amor. Aquí está el secreto. Algunos están sirviendo y haciendo esfuerzos en el servicio para ser más que otros. Yo hago más cosas que este o que aquel. Has perdido la vida cristiana. Solamente cuando sirves por amor cuando obedeces por amor estás alcanzando las cotas que Dios establece para la vida cristiana. Hay un problema más en esto de que se abstenía divino es decir de ninguna cosa que pudiera influenciarle el estímulo del poder preponderante de ser el dueño es contrario a la obra de Dios. Esto afecta me afecta directamente a mí de forma especial. Afecta al liderazgo de la iglesia pastores ancianos diáconos personas que están ministrando y sirviendo al Señor en distintas actividades de la iglesia escucha la Biblia por favor pastoread la Grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no forzado sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la Grey te das cuenta de la diferencia no hay peor cuestión que la arrogancia de querer dominar sobre los demás no hay influencia externa que valga para el servicio cristiano quien sirve al Señor hermanos queridos depende solamente del poder del Señor y de la vida de fe Dios nos llama a vivir una vida de fe escucha Habacuc capítulo 2 versículo 4 he aquí el orgulloso su alma no es recta en él más el justo por su fe ¿entiendes esto? es decir el orgullo hay que sacarlo de medio mientras que la fe de dependencia del Señor estimula y da poder a la vida de servicio ¿por qué? porque la fe depende del que tiene todo el poder ¿y quién tiene todo el poder? Cristo lo dijo el Señor Jesús dijo con toda claridad toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra pero añade algo más en su ministerio y separados de mí nada podéis hacer puedes tener lo mejor que tengas intelectualmente ser el sabio más grande del mundo en lo que tú quieras en Biblia o en lo que te dé la gana si no estás dependiendo de Cristo no vale para nada tu ministerio ¿me entiendes esto o no? Dios nos ha colocado para depender de Jesús y seguir las huellas de Jesucristo algo más y también para los recursos cotidianos estamos en un tiempo de problemas económicos ¿o no? la cesta de la compra subió no sé cuánto un veintitantos o un treinta por ciento no da lo mismo ha subido sí y la gente está apretando el cinturón un poco naturalmente que sí y hay creyentes que están viviendo inquietos como si Dios no supiera cuáles son sus necesidades no quiere decir el desidioso que le da lo mismo todo eso no es así pero lo que quiero decir con esto es que Jesús dijo no os inquietéis por lo que habéis de comer mañana o vestir porque vuestro Padre sabe que que tenéis necesidad de todas estas cosas sabes la vida del que sirve a la sombra del Nazareo la vida del que sirve al Señor en compromiso fiel tiene una oración continua y cotidiana Señor ¿qué quieres que haga? no es decirle al Señor quiero hacer esto mira bendícelo tú no es ir al Señor de la obra y decirle Señor ¿qué quieres que yo haga? ahora el Nazareo pagaba un precio por el servicio bueno un precio por lo menos simbólico tenía el pelo largo no podía cortar el pelo y de alguna forma algunos señalarían al Nazareo mira mira qué extraña pinta tiene en cierta medida era el oprobio para la gente de la antigüedad no sólo para los tiempos de los jueces también en los tiempos de Pablo Pablo pregunta ¿no os da vergüenza a los hombres dejar el pelo largo? eso es bueno en nuestros días no el tiempo y la sociedad la moda ha cambiado no importa lo que pero lo que quiero decir con esto es que el creyente en distintas formas tiene que estar dispuesto a llevar el vituperio ¿de quién? de Cristo y ahí tienes la carta a los hebreos salgamos a él llevando nuestro o llevando su vituperio servir a Dios con diligencia vivir la vida cristiana comprometida exige pagar un precio el nazareo tenía que manifestar una separación completa del mundo escucha números capítulo 6 versículo 4 todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta el muerto los cadáveres contaminaban al nazareo bueno nosotros ¿qué es esto? simplemente antes estábamos muertos ¿en qué? en delitos y pecados cuando tú desciendes al mundo y metes tus manos en el mundo y vives conforme al mundo estás contaminando tu vida espiritual delante de Dios no interesa tanto la bondad de lo que tú haces interesa la santidad de vida porque Dios te ha comprado al precio de Cristo para que seas santo Dios está enfrentándome a mí hoy con mi responsabilidad y Dios me dice te compré y te consagré para mí para que seas mío estás viviendo así segundo ¿cuál es el problema? el problema de Sansón comienza en capítulos anteriores si tienes tu Biblia abierta y quieres mover las hojas un poco atrás o enciéndola y corre el botón del teléfono móvil esto en el capítulo 14 el versículo primero tiene una sola palabra que me interesa destacar ahí descendió Sansón descendió estaba en una situación en un lugar en una forma de vida y de pronto descendió ¿a dónde? al mundo de los filisteos enemigos de Dios Sansón descendió y en cuanto Sansón dio un paso de descenso hacia el mundo Satanás abrió las tres puertas que él abre siempre en la tentación para hacer caer al creyente tienes tu Biblia a mano versículo primero vio una persona versículo tercero me gusta esa persona versículo ocho tómame esa persona estaba hablando de la mujer ramera y tal bueno conocéis la historia ¿verdad? no entro no entro en historia son los pasos en la caída del creyente siempre ¿cuáles fueron los pasos de Eva? vio el árbol codició el árbol tomó el árbol ¿cuáles son los pasos de Acán? vio el manto codició el manto tomó el manto ¿cuáles son los pasos de David? vio la mujer codició la mujer tomó la mujer no hay más puertas de caída en la tentación que las tres y aquí este hombre desciende y se hace sensible a estos problemas espirituales deja el lugar de vitoria y desciende al terreno ocupado por los enemigos su propósito no era testificar entre los filisteos era vincularse con ellos es decir vivir como ellos en su ambiente en su forma en su estilo de vida entra en la senda de falta de amor a Dios porque el que ama a Dios no canta sobre el amor guarda sus mandamientos ¿entiendes esto? te amo Señor con el corazón que bien fantástico levanto mis manos a ti también estupendo excelente esto Señor mírame yo me calma un poquito ¿me amas? sí Señor te amo ¿estás guardando mis mandamientos? Cristo lo dijo con toda claridad si me amáis guardad mis mandamientos por tanto necesariamente tenemos que reflexionar sobre el lugar sobre el lugar donde estaba menospreció el compromiso con Dios descendió ¿a qué? si lees la historia Sansón repudia su condición toca un león muerto ahí tienes la historia de Sansón Sansón dejó la compañía espiritual digamos así de los poquitos que quedaban en Israel para vivir en la compañía de los impíos ¿por qué hacía esto? capítulo 14 versículo 10 vino pues su padre donde estaba la mujer Sansón dio un banquete ¿qué dice la última frase? según la costumbre de los mozos es decir este hombre abandona el compromiso de santidad para tomar la costumbre de la gente del mundo mis hermanos amados y especialmente yo quiero hacer un paréntesis brevísimo aquí en relación con los jóvenes jóvenes que estáis descendiendo al mundo de vuestro entorno y viviendo como vuestros amigos hombres que están diciendo quiero servirte pero están mezclados con el aparato del mundo y Dios está llamándome esta mañana y está diciéndome reflexiona si estás viviendo conforme a la costumbre según la costumbre vivimos un tiempo difícil ahí tienes el bombardeo continuado del mundo y de sus cosas sistemas de reflexión filosóficas costumbres que si el argumento o la cuestión de género o cosas por el estilo y además esto no tiene tanta importancia hace tiempo si era difícil pero hoy en día todo tú no eres del mundo y en la medida en que tú dejas tu compromiso con Cristo y bajas al mundo estás permitiendo que Satanás destruya tu vida espiritual está claro o no el problema se agrava en Sansón descendió y menospreció el compromiso con Dios y comienza a mentir Sansón es un tremendo mentiroso ahí viene ¿qué voy a hacer para que tu fuerza se doble? pues tienes me atas con cuerdas de mimbre mentira esto ¿qué voy a hacer para que tu fuerza se debilite? mira entretejeme el pelo con el telar mentira y sigue mintiendo y sigue mintiendo y desafiando a Dios y de pronto viene el problema definitivo capítulo 16 y versículo 20 la última frase bueno leemos el versículo entero y le dijo Sansón los filisteos sobre ti luego que despertó él de sus sueños se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé escucha la frase pero no sabía que Jehová se había apartado de él es un problema que Dios se aparte de un creyente es decir no tenga comunión con él ¿verdad? el problema más grave es que el creyente no sepa que lo hizo es una tragedia tremenda perder la comunión con Dios pero es una tragedia mayor no ser consciente de eso y muchas veces estamos hablando de compromisos con Dios de asistencia de lectura de la Biblia de oración y todas estas cosas lo primero que tienes que preguntarte en tu vida ahora mismo es dónde está Dios contigo y dónde estás tú con Dios diferente a esto es fracaso espiritual ¿lo entiendes o no? y aquí viene el problema final un hombre antes libre es prisionero un hombre que podía ver las cosas está ciego y un hombre que se defendía con fuerza y tomaba las puertas de una ciudad y las llevaba a la cima de un monte está moliendo trigo como un animal encadenado a la rueda de un molino ¿descendió? sí descendió mis hermanos queridos tal vez estás en el camino del descenso y a veces nos preguntamos si ahora que es Señor y la Biblia me presenta el texto clave el cabello de su cabeza comenzó a crecer hay una restauración hay una recuperación aquel cabello cortado que negaba el compromiso con Dios vuelve a ocupar el lugar vuelve a crecer quiero decirte algo esta mañana Dios actúa siempre en gracia lo repito Dios ama siempre ¿quieres oírlo de otra forma? si Dios deja de amar deja de ser Dios ¿sabes por qué? porque Dios es amor y ahí en el entorno tuyo cerca de ti puedes poner a lo mejor tu computadora para buscar el sermón del predicador más bíblico de la tierra y puedes oír de su boca palabras como esta Dios no ama al pecador mentira Dios ama a todos ¿sí o no? Él no puede tener complacencia con el pecado y cuando tú te empeñas en vivir en el pecado Dios va a disciplinarte o no pero lo que sí es cierto es que Dios no transige con el pecado pero restaura al pecador que bendición tan grande este Dios me impresiona me impacta Dios cambia la vida ¿y cómo lo hizo para cambiar a Sansón? lo primero lo primero que hace es permite que le saquen los ojos de modo que Sansón deja de ver ¿qué? lo que hay en su entorno pero esos ojos ciegos que no pueden percibir el exterior comienzan a ver ¿qué? lo que hay en el interior y comienza una vida de reflexión y el cabello de su cabeza comienza a crecer y Dios lo lleva a la restauración en los siguientes pasos en primer lugar capítulo 16 versículo 28 entonces clamó Sansón a Jehová la segunda vez que aparece esta palabra en la historia de Sansón la primera cuando se está muriendo de sed después de pelearse con los filisteos y dice Señor me voy a morir aquí y Dios escucha el clamor y abre la fuente de agua para que Sansón pueda ahora que está seco espiritualmente clama a Dios y Dios responde sabes cuando tú clamas estás confiando en la gracia de Dios no en tus fuerzas estás diciendo a Dios no tengo nada Señor pero tú eres poderoso y reconoce que su fuerza no venía del cabello venía de la presencia de Dios ¿entiendes esto? no son las formas externas las que valen es la realidad interna de un corazón que depende absolutamente de Dios Dios había tocado a Sansón en poder capítulo 13 versículo 25 dice que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón entre Zora y Estaol lo va a repetir ahora al final también del libro pero lo que Sansón está pidiendo al Señor no es fuerza para ser él otra vez una persona reconocida y temida viene al Señor para pedir Señor quiero servirte una sola vez más y quiero ser una vez más en tus manos solo una vez Señor Dios responde a Sansón y la fe de Sansón se recupera mira el versículo el capítulo 16 y el versículo 29 asió luego Sansón las dos columnas de enmedio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra y dijo muera yo con todos los filisteos recuperó la fe o no no está diciendo Señor si te parece yo sé que tú lo has hecho Señor yo sé que tú has escuchado mi oración yo sé que tú has restaurado mi vida solamente una vez te pedí aquí está el resultado tengo tu poder para hacer tu obra y ejecuta la última gran hazaña de Sansón ahora hay algo más hay tanto en la historia de Sansón es encantadora yo os invito a que leáis con calma hoy si podéis esta historia y veáis cuántos ejemplos hay de vida cristiana ¿cómo termina? bueno con un fracaso tremendo ¿verdad? capítulo 16 versículo 31 y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y vinieron y se lo llevaron y lo sepultaron entre Zora y Estol en el mismo sitio donde había comenzado el poder de Dios en Sansón hay una sepultura en el mismo lugar he leído esta semana pasada bastantes comentarios sobre este capítulo y especialmente sobre este versículo yo te diría que el 98 no voy a decir 99 pero el 98% tienen la siguiente explicación Sansón pudo ser victorioso pero hay un monumento a la tragedia de un hombre que abandonó a Dios ¿es así? ¿qué va? las piedras de la sepultura de Sansón son el monumento levantado para gloria de Dios Dios cumplió su propósito en Sansón y esa sepultura con esas piedras encima proclama que cuando tú cambias de vida y de orientación cuando tú vives una vida de dependencia de Dios cuando tú vienes a Dios y dices Señor no quiero más servicio quiero un cambio de vida Dios te da una nueva oportunidad para una vida victoriosa y Dios escribe el epitafio sobre la tumba de Sansón lo tienes ahí sirvió a Israel durante 20 años el tiempo de fracaso Dios lo considera como victoria sirvió al Señor durante 20 años voy a terminar quiero hacer una aplicación sencilla me incluyo en ella primero tal vez te estás sintiendo lejos de Dios esta mañana tal vez te estás dando cuenta que has vivido una vida de apariencia tal vez te estás dando cuenta de que tu vida no es una vida de victoria porque el poder de Dios no está en tu vida porque eres simplemente un instrumento de apariencia de piedad pero niegas la eficacia de ella y Dios te está llamando ahora mismo para que recuperes tu alejamiento de él no para que digas Señor voy a orar más veces mañana por la mañana no para que digas Señor voy a leer más veces Señor voy a hacer esto no 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 Dios está llamándote a que tú le digas si estás dispuesto a tomar tu responsabilidad espiritual en el mundo de hoy y seguir a Cristo en el camino ¿estás dispuesto o no? tienes que orar ahora mismo y decir al Señor como Sansón sólo esta vez Señor sólo esta vez no merezco nada Señor pero puedes darme otra vez tu poder esto no es un compromiso de cosas yo he caído muchas veces en pedir a la iglesia compromisos de algo el que se comprometa para estudiar la Biblia más venga el que se comprometa para orar más venga nunca más lo voy a hacer estoy llamando a un movimiento de renovación a un cambio de la razón de la vida a un decir al Señor vengo con mis cargas pero quiero un compromiso de servirte y honrarte para tu gloria es un compromiso de dependencia ¿quieres asumirlo esta mañana? voy a dejar un minuto no un minuto unos instantes de reflexión personal que tú inclines tu cabeza que tú cierres tus ojos ahora mismo que tú no te fijes en nada ni en nadie céntrate en lo que Cristo dice te he comprado al precio de mi sangre ¿quieres adquirir el compromiso de vida esta mañana o no? hay jóvenes entre nosotros quiero llamar a los jóvenes que estáis que estáis entusiasmados con tantas cosas para que digáis al Señor aquí me tienes Señor para gloria de tu nombre hay matrimonios esta mañana ¿por qué no tomas la mano de tu esposo o de tu esposa y dices al Señor quiero una vida diferente Señor hay personas mayores que estamos ya al término de la carrera y decimos cuánto tiempo de fracaso dile al Señor esta mañana solo una vez Señor y mientras el grupo de alabanza termina cantando una canción y los intercesores vienen aquí adelante yo quiero pedirte que tú te levantes de donde estás seas joven seas mayor y vengas aquí adelante y digas a Cristo una vez más Señor Padre querido ayuda a tu pueblo esta mañana para que todos tomemos hoy una decisión delante de ti y que tú puedas usarnos para gloria de tu nombre perdónanos y ayúdanos en el nombre de Jesús Amén